La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 3 Estamos en el aire de la Radio Más Grande Federal de la República Argentina Lo vamos a saludar al flaco Jorge Vivaldo para también ir sumando más protagonistas en estas charlas de cuarentena que venimos llevando a cabo a través de los espacios de la Central Deportiva Jorge querido, un gran gusto en saludarte Nicolás May, Matías Arrieta Estamos en Cadena 3, muy buenas tardes Hola Nico, Mati, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bien flaco querido, ¿vos? Bien, todo bien, todo tranquilo acá un poquito aburrido ya está encerrado, pero bueno es una realidad también o sea, ya falta poquito, al menos tenemos un poquito más de información, nunca imaginábamos que esto iba a durar tanto tiempo, no estábamos preparados para esto y bueno, de entrada nosotros lo que hacíamos era a través del profe bajarle todavía lo seguimos haciendo unos videos de entrenamiento imagínate que los chicos lo empezaron a hacer con mucho entusiasmo dentro de las posibilidades que cada uno tenía en su casa pero a medida que esto fue avanzando la verdad que cada vez se fue haciendo más difícil nos confiaban mucho de ellos que a veces se levantaban y no tenían ganas de hacer nada porque es algo me parece que natural te cambia hasta el estado de ánimo entonces fuimos buscando algunas otras alternativas yo fui invitando a otros entrenadores para que le den charla coaching gente del espectáculo entonces es una forma también de entretener y de que podamos compartir un tiempo diferente distinto y no solamente todo lo que tiene que ver y lo que concierne a la técnica la táctica que a veces decía bastante engorroso los zoom los seguíamos haciendo viste dos veces por semana por ahí alguna semana los liberaba pero hablando mucho Flaco y con estos entrenadores que te han dado una mano y demás ahí en el laburo cómo has observado qué efecto tuvo en el plantel ha gustado o no ha gustado porque viste que hoy los pibes no saben cómo eran los pibes ustedes en su momento hay que tenerlos más contentos y todo el tiempo ahí presionando porque se van si no se pierden se vuelan la verdad que les gustó mucho hubo charlas muy lindas una charla también muy linda con Diego Latorre entonces Diego también podía hablar no solamente de su faceta como futbolista sino como comentarista como su idea también más allá que no ejerza como entrenador las diferencias que hay entonces los chicos preguntan mucho la idea es que interactúen viste y no, no les gusta mucho también le viene a venir a los más grandes yo acá en San Carlos tengo muchos jugadores de experiencia y muchos de ellos van a ser entrenadores entonces también está bueno que interactúen de esa manera vos tenés ahí a Nico Tauber el chino Benítez y el coloré bueno el coloré el coloré se retiró en realidad lo retiró la pandemia pobre sí, sí, sí la idea el coloré hasta diciembre sí pero bueno él también tiene un proyecto personal que está desarrollando ¿no es cierto? una empresa y necesitaba estar físicamente o sea el no estar en el fútbol desgraciadamente se fue estaba muy bien el coloré el coloré muy importante no solamente en lo que es como jugador que a nosotros en ese aspecto me hubiera mano muy grande sino también como profesional un tipo de los más humildes que me tocó conocer en el fútbol mirá que ha ganado Copa Libertadora juegos finales del mundo y no sabés lo que era acá para los chicos la verdad que muy querido claro con Estudiantes de La Plata él le fue bárbaro en la época de Sabela y acordate que ellos pierden la final con el Barcelona en el último minuto sí 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 el equipo contra el mejor Barcelona sí 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 y tenés ahí al santafesino Tomás Bolsico un chico que salió de Unión de Santa Fe exactamente exactamente Tommy llegó ahora en la última etapa y bueno la verdad que fue muy importante para nosotros nos dio otra cosa algo que no teníamos y bueno él todavía está de Santa Fe está aprovechando que allá podía hacer algunas actividades más y bueno nosotros lo bueno que tenemos es que todos los chicos viven acá en la ciudad de La Plata ¿viste? o en la zona alrededor ninguno tiene que viajar mucho ninguno tiene que utilizar el tren o el colectivo entonces eso nos estaría ayudando bastante con el tema del protocolo y lo otro que también estamos teniendo en cuenta es que nosotros estamos clasificados a Copa Argentina y si es verdad que la Copa va a iniciar en octubre bueno ahí veremos si nos dan la posibilidad también de empezar a entrenar un poquito antes porque el rival nuestro va a estar entrenando antes y no digo sacar ventaja porque esto no saca ventaja a nadie son situaciones que van llegando pero viste también estaría bueno porque tenemos las condiciones dadas como para poder entrenar en un ecosistema propio tenemos un lugar de entrenamiento muy bueno con muchas canchas de fútbol donde no se cruzarían los jugadores donde podemos cumplir a la perfección con el tema del protocolo lo único complicado es el tema del disopado que es algo bastante caro pero bueno eso lo va a pagar la AFA así que no tenemos inconveniente Flaco ¿cómo te va? Matías Arrieta el placer de saludarte hola Mati ¿cómo andás? vos sabés que uno habitualmente cuando busca info data como para ir sabiendo del entrevistado en particular se va nutriendo de notas periodísticas bueno de portales de internet obviamente Wikipedia cae también en ese recuento yo me meto en Wikipedia dice Jorge Antonio Vivaldo obviamente Luján Argentina fecha de nacimiento ex futbolista argentino que se desempeña como portero o que se desempeñaba como portero y actualmente es director técnico de Villa San Carlos pero en el alma de Vivaldo si tiene que tiene que llenar un formulario y pone profesión pone futbolista pone portero porque el portero es una raza aparte dentro del futbolista o pone director técnico no, entrenador yo creo que el entrenador ha superado todo la verdad que es increíble ¿no? como uno va cambiando como va mutando y se va transformando y algo que que a mí me encanta ¿no es cierto? es algo a ver tiene muchas cosas lindas muchísimas tiene cosas complicadas pero bueno yo creo que también tiene que ver un poco la formación que yo fui teniendo como arquero viste que el arquero entrena diferente se prepara distinto y yo creo que eso también a mí me ayudó en esta en este rol nuevo de entrenador viste de estar parado en otro lugar pero el jugador nunca muere y me parece que justamente lo que más te acerca a tu dirigido es eso no olvidarte que uno fue jugador que eran las cosas que te hacían bien yo creo que eso es buenísimo Flaco perdón Mati yo quería consultarle una sola cosita que tiene que ver con el predio ¿le han metido una buena inversión? ¿han hecho un laburito importante interesante? no, nosotros el predio que vamos a entrenar es un predio privado que nosotros lo alquilamos que es el predio de Senesport que está acá en La Plata el predio de Villa San Carlos se está trabajando muchísimo que es el predio que se está preparando para las inferiores la verdad que bueno hay todos los dirigentes los socios todos están haciendo un esfuerzo enorme muy grande y es un lindo lugar para que las inferiores nuestras puedan trabajar porque la verdad que hasta ahora siempre San Carlos tenía que trabajar de prestado y si bien el club ha crecido mucho tiene un lindo gimnasio tiene un espacio para trabajar atrás de la cancha imagínate que no podés hacerlo ahí porque la cancha se rompería permanentemente Aprovechando eso que te pregunta Nico del predio cuando bueno no sé si subiste la posibilidad de ver lo que es hoy la infraestructura de Colón y la comparás con la que tenía en la época que vos formabas parte de Colón ¿qué pensás? ¿cómo era esa época entrenar en Colón y ver lo que tiene hoy ¿no? Sí bueno a ver qué lindo lo de ahora vos imaginate que nosotros entrenábamos en en Amfibio en Santo Tomé alguna vez hasta hemos concentrado ahí durmiendo todos adentro de 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 un lugar grande que compartíamos ahí las canchas eran durísimas imaginate que eso no se regaba a mí me cargaban porque muchas veces iba a entrenar con rodillera y codera me decían el skater pero era para poder durar un poquito mal y vos sabés que que bueno a ver nosotros lo teníamos de esas cosas que bueno pero fueron cambiando por ejemplo nosotros llevamos Quito Chávez el profe nos llevaba a correr a una pista de motocross la olla que estaba ahí al costadito en el camino a Santo Tomé y hoy sería raro ver a jugadores de Colón corriendo por ese lugar o a la costanera íbamos cada uno en nuestro auto y entrenábamos en la arena en la playa el parque del sur todos esos lugares era frecuente que nos vean pero qué lindo hoy poder tener la posibilidad de un predio como ese de Colón de poder concentrar de tener un hotel habla mucho de lo que de lo que ha crecido el mismo estadio y a mí me pone feliz me parece que son las condiciones naturales que necesite un equipo de primera división para poder ser competitivo ¿sos consciente de que ese quiebre ese punto de inflexión es el ascenso del 95 si no yo no creo que de de no mediar ese logro deportivo se pudo haber dado todo lo institucional después sí se dio por eso se dio porque la verdad que no terminan de salir jugadores maravillosos de Colón de las ventas de cada uno de ellos cuando uno yo le cuento a la gente que repase el plantel del 95 que ascendió se encuentra con Ibarra con Amel y entonces no lo pueden creer ¿cierto? y digo la cantidad de jugadores que Colón ha podido sacar sí hemos sido hemos sido importantes pero bueno también hay mérito de dirigentes hay mérito de la gente fundamentalmente que acompaña del socio los clubes necesitan del socio es determinante para un club la masa societaria y bueno que te iba a dar yo de ninja de Colón no para de sorprenderme ¿no? como acompaña y la devoción que tiene por el club Flaco preguntarte por aquel equipo ¿por qué ese equipo logró lo que en 13 temporadas anteriores no se había podido? ¿por qué Colón asciende en ese julio de 1995 de hecho hace poquito estábamos haciendo un homenaje a ese plantel de 25 años atrás ¿por qué ustedes sí pudieron Cresbos y el resto no había podido conseguirlo? no es que Colón había tenido equipos más o menos siempre fueron equipos importantes pero ustedes consiguieron lo que muchos otros habían intentado La verdad que el plantel de la temporada 92-93 no tuvo suerte es increíble increíble que la final que pierden en Córdoba con con Banffin que inclusive tuvieron un penal en el suplementario hasta para poder pasar bueno esas cosas del destino que no se tenían que dar y el año anterior fuimos llegando nosotros quedaron jugadores de ese plantel ese empezó a conformar un grupo muy importante un grupo muy fuerte yo creo que fueron determinantes las llegadas de Maxi Cubera de Fabio Jiménez de todos los jugadores que se fueron formando la llegada de Coco armando ese plantel y después se termina de cerrar con el campeón del 94-95 la llegada de Gambier la llegada de Loco González fueron determinantes algunos chicos que por ahí no siguieron con nosotros pero que fueron importantes en la conformación del grupo como el Tato Enrique como como Marcos Caposetti y tantos otros más y después la realidad de jugadores bueno entre los que no nombré no Chupete Marini en tu carrizo jugadores extraordinarios ¿Y te sorprende que Viñati obviamente con un intervalo en el medio pero siga siendo presidente de Colón? Sorprende sorprende bueno José conoce muy bien al club tiene mucha experiencia la verdad que era una persona que lo complicado era arreglar un contrato con Viñati uy que difícil que difícil que era sacarle un peso a Viñati vos no sabés lo que era hermano pero renegaba y era imposible sigue siendo sigue siendo así pescar una ballena con una tanza te lleva menos laburo que arreglar si José y si me escucha se va a reír y se va a acordar pero también te digo la otra parte o sea nosotros era un plantel que estaba totalmente al día cobrábamos los premios cuando lo teníamos que cobrar esa parte seguro esa parte seguro que no había problema la economía de Colón fue importante y bueno vos fijate las obras hoy en día como están a mí me ha tocado pasar por otras instituciones o ver el presente de otros clubes también grande con mucha gente y estar devastados arruinados por malas directivas vamos a decir que se pueden equivocar muchos ¿no? pero pero bueno Colón vos llegás mirás lo que hablábamos antes un predio un hotel una cancha bueno después hay que sostenerlo ¿no? que es lo difícil pero se han logrado cosas muy importantes de hecho hace mucho tiempo que no vi a Santa Fe y una de las cosas lo primero que voy a hacer cuando pase esta cuarentena y se pueda viajar va a ser ir allá visitar a mis amigos que hace rato que no lo veo porque lo he prometido te pones a pensar que ya no está el Pampa que no está Fabio y y te pega ¿no? te pega o sea si bien sé que esto pasó hace tiempo es una locura pensar que fue hace 25 años pero bueno siguiendo siempre de cerca esperando que a Colón le vaya bien porque se lo merece porque sinceramente lo quiero mucho y porque ha sido muy importante en mi vida y en la de mi familia te ha tocado ser exitoso en tu carrera en clubes muy populares en Colón y en Chacarita nada más y nada menos si es verdad es verdad y en Independiente Rivadio y a Mendoza también hay gente que tiene la lepra mendocina yo me sorprendí me sorprendí cuando llegué es tremendo es tremendo es el club más popular de Mendoza ni siquiera el club que está en primera puede tener tanta gente y es lindo eso viste pasar por un club tan popular y que gracias a Dios te puede ir bien entonces bueno por eso yo soy un tipo recontragradecido a Dios a la vida que he tenido después he jugado al fútbol 21 años como profesional de llevar ya 11 años como entrenador y esas cosas la verdad que estar vinculado con el fútbol en más de 30 años es algo maravilloso Jorge querido vas a tener tu chance en Colón crees que se te va a dar en algún momento el hecho de poder trabajar como DT en Santa Fe ojalá que sí ojalá que sí porque me he preparado mucho para eso he tenido la chance de dirigir primera pero fuera del país en Uruguay y en Colombia acá en Nacional B y en la B pero bueno yo creo que en algún momento ojalá ojalá que puedan pensar en uno que pueda tener la posibilidad porque estaría bueno estaría bueno poder armar un buen cuerpo técnico con sentido de pertenencia pero fundamentalmente que sea bueno y importante para el club porque esto es algo deportivo no es por el corazón no es por lo que hicimos antes sino por lo que uno puede llegar a dar ahora de otro rol como el entrenador y te sentís preparado hoy no sé si en este tiempo Colón tiene su técnico vos tenés tu laburo en Villa San Carlos pero te sentís preparado como para asumir un desafío sabiendo lo que recién te preguntaba Mati de tantos hinchas de tanta gente de tanta pasión que despierta Colón saber que que habrá el aplauso en el primer momento y luego una hinchada que por supuesto está ávida necesitando de ese título que estuvo muy cerca de conseguir en noviembre del año pasado y no es para cualquiera el banco de Colón siempre digo lo mismo no seguro y aparte está bueno que lo aclare porque primero que el técnico actual es un amigo es Eduardo Domingo fuimos compañeros en Olimpo siempre digo lo mismo me llama la atención si no ponía una ficha yo por Eduardo entrenador conociéndolo como era como jugador y hoy en día es uno de los tantos entrenadores jóvenes que tiene una apreciación enorme 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 Jorge pero porque no ponías una ficha no le interesaba no era de los que era de preguntarle mucho al técnico no era un técnico dentro del campo de juego vos la próxima vez que te hagan la posibilidad de hacer una nota a Eduardo si le sé que hablamos con el flaco y nos dijo esto se va a reír y te va a decir que es verdad no, no sabés un colgado hermoso divino divino Eduardo un hippie un pibe que a la hora de jugar la rompía toda entrenaba muy bien en ese aspecto todo muy bien muy profesional pero totalmente desenganchado de lo que era el ambiente de fútbol yo creo que en ese momento Eduardo decíamos mira está jugando el rival vamos a verlo o estaba en la pieza leyendo la revista y pasando la revista y decía la revista como el Coco Medi pero bueno el Coco nunca fue técnico pero Eduardo me sorprendió me sorprendió el cambio que tuvo y y lo muy buen técnico que es porque él llega a veces a equipos que no están bien como el caso de Huracán el caso de Colón cuando él vuelve ahora y más allá que un solo partido y que haya ganado visitante en Rosario te demuestra que tiene la capacidad de torcer una historia entonces eso es maravilloso para un técnico que plantearte crea y poder hacerlo y lo otro que vos me decías seguro esto es como cuando llegué a Chacarita como entrenador y me preguntaban tenés miedo de perder la idolatría primero que nunca me consiguió un ídolo ni nada y después que mi carrera como jugador fue una cosa y ahora empieza otra ahora evalúame como técnico y se trata de eso y te van a aplaudir y te van a insultar y bueno pero si no estás preparado para eso no puedes dirigir Flaco la última de mi parte hablando justamente de clubes populares pensar que estuviste muy cerca del más popular de todos probablemente en ese hecho en el que casi fuiste arquero de Boca ¿cómo te marcó a vos? ¿fue algo digamos muy difícil de remontar? ¿fue algo más? ¿cómo lo viviste en ese momento? Sí fue algo muy especial ¿no? fue muy especial porque en el mejor momento de mi carrera a los 37 años yo después de tener un gran paso por Chacar en Olimpo la estaba rompiendo había encontrado mi lugar y aparece esto ¿no? una locura también un torneo en un momento que Olimpo me iba a comprar el pase me llamaba Bianchi para ir a Boca y bueno fue imagínate se me movió el mundo a mí y a mi familia entonces les explicaba la idea también era que la familia se iba a quedar viviendo en Bahía y me iba a venir para Buenos Aires y vos sabés que cuando se cae esto que dura una semana yo le comuniqué a los dirigentes de Olimpo lo que iba a Boca esa semana Boca perdió la final con 11 caldas y bueno finalmente renunció Bianchi un día antes de que yo me tenga que presentar en Boca más allá de que me hicieron ir igual y hacer toda la rutina de transporte programera todo ese tipo todo ese tipo de cosas soy un nuevo técnico y no me quiso lo peor de todo fue que mi pase pertenecía a Chacarita y Chacarita descendió y que Olimpo en esa semana contrató a Roa entonces me quedé sin mi lugar o sea de tocar el cielo si se quiere decir de esa forma a que mi vida haya sido un terremoto sin el pan y sin la torta claro entonces pasé en mi mejor momento de poder quedarme en un lugar donde estaba recontra cómodo que me iban a comprar el pase a jugar a Chacarita en la B nacional un equipo que amo y pasar el peor año de mi vida porque fue un año horrible no cobré nunca después terminó muy bien porque yo me había ido del club tres meses antes y Chacarita termina teniendo que jugar una final por el descenso contra defensores del grano y una película viste el partido anterior lo echan al arquero hizo un penal con Ler y lo echaron entonces o volvía yo a jugar o debutaba un pibe de 18 años y volví entrené una semana jugué esa final que no cero a cero fumó penales y bueno me tocó terminar mi historia así bien detajando un penal y salvándonos del descenso contra defensores y bueno yo digo siempre que si tuve que vivir todo eso para vivir ese momento desde lo emotivo valió la pena valió la pena Flaco a todo esto hay que sumarle la forma en la que te enteraste en la que no ibas a boca no en un programa en vivo no mi vida es hermosa mi vida es una serie de Netflix bueno la otra vez me contactaron unos chicos porque quieren escribir un libro dicen que tienen muchas cosas que pueden ser motivadoras y que también fue un electrocardiograma mi vida viste pero yo te voy a decir otra cosa siempre he sido un tipo feliz más allá de haber atravesado momentos complicados y difíciles tengo dos hijos maravillosos estoy sano tengo la misma mujer hace 35 años mis viejos vivos mis hermanos o sea yo valoro las cosas desde otro lugar no me detengo a donde no pude llegar en lo que no me hizo feliz intento vivir el día a día mejorarme pasarla bien porque la vida se trata de eso es un ratito la última ahora sí la última es personal siempre recuerdo de chico iba a ver los dos iba a ver Unión y a Colón recuerdo un Colón atlético de Rafaela bajo una lluvia torrencial terminaron a las trompadas creo que te agarraste con Plumero Gómez debo decirte que para mí fue una enorme decepción flaco porque después sin querer queriendo me cruzo con ustedes afuera vos con Plumero charlándolo más bien y yo no podía creer que para mí me habían mentido en el campo de juego se habían matado a trompadas y después estaban los más campantes hablando fuera del estadio así que para mí eso fue una decepción personal que tuve con ustedes después aprendí que estaba bien lo que estaban haciendo que estaban haciendo las paces pero para mí lo que había visto en el campo de juego había sido todo y después lo vi que estaban los más a los abrazos y saludándose fuera del campo de juego Sí, me acuerdo fue un partido amistoso y es verdad yo vi un montón y yo estaba discutiendo con Cristofanelli no sé qué me dijo el Plumero y lo empecé a correr lo quería matar ¿viste? esas locuras de antes Plumerito pobrecito que en paz descanse falleció hace poquito y vos sabés que después termina el partido y viene el pató Mainardi un tipo que también yo lo amo ¿viste? re amigo del Plumero me dice pero Plumero es el pibe más bueno que hay y termina y viene che Plumero que iba a hablar con vos flaco y yo estaba recaliendo todavía y bueno me llevó el pató y nos pusimos a hablar y seguro que habrá sido eso y después me abrazó me pidió disculpas por lo que me había dicho y yo lo perdoné se me pasó capaz que viste eso mirá que loco lo que me estás contando para un chico era había visto un partido bajo la lluvia torrencial claro había tenido todos los condimentos y después como que los actores principales estaban bueno acá terminó la película listo chau mirá entonces cumplí un sueño para vos fui titanes en el ring caballero rojo olvidate 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 que loco que lindo flaco querido dos cositas finales un 4-4 con Boca en cancha de Vélez vos siendo arquero de Chacarita un partido creo que fue uno de los mejores partidos realmente que vi en mi vida tenías adelante a un pibe que debutaba Pinola Javier Pinola estaba debutando ese año en Chacarita que jugador en la bombadera fue el 4-4 en la bombadera sí 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 mirá hablábamos de los jugadores que sacó Colón ¿viste? Chaca o sea yo de los más chiquitos cuando empecé yo en el 99 el burrito Rivero y después a medida que fueron pasando los años ese año que te conté que bueno ya había salido Pinola en el equipo que peleó el descenso también que eran todos chicos ¿no? pero estaban Isaurralde Matías Delgado Colman Figueroa Parra Toledo mirá los jugadores que te estoy nombrando y Chacarita no tiene ni una cancha auxiliar así que por eso te decía la diferencia que hay entre distintas comisiones ¿no? ¿el mejor arquero del país quién es? o de la Argentina que esté en Europa Andrada de Argentina Andrada y en el mundo alguno que esté afuera a mí me encanta me gusta Tartén me gustaría que salga un poquito más en los centros aunque el otro día lo vi bien salió un que sea con los puños un poquito más no era el más completo para mí pero hay muy buenos arqueros Allison Parker y después hay que seguir muy de cerca lo que están haciendo Martínez y Muso que me parece que vienen pidiendo pistas también Flaco querido la verdad un gusto escucharte poder dialogar recordar anécdotas historias y te deseamos lo mejor en Villa San Carlos que puedan hacer una vez que regresen a los entrenamientos una buena Copa Argentina un buen campeonato así que ojalá que puedan regresar con un plantel de jóvenes y de experimentados y que fundamentalmente te vaya muy bien a vos y a toda tu gente bueno te agradezco lo mismo si la verdad una sorpresa haber ascendido de la celda B el primer año dijimos bueno vamos a establecer subcampeón en la apertura y ahora ahí a dos puntos en la tabla general nos sorprendió a todos así que bueno ojalá ojalá vamos a hacer el intento del sprint final a ver si si vamos a ascender y si no que sea lo que quiera así que bueno un cariño enorme a ustedes a todo Santa Fe se me ilumina la cara cada vez que hablo de Codón y de las cosas que vimos ahí bueno mi esposa Fabiana es hincha fanática de Colón ella quedó roja y negra de alma yo la verdad soy de chaca no voy a andar mintiendo pero bueno los colores en común los tenemos Flaco un gusto que estés muy bien un abrazo enorme a la distancia cuídate mucho abrazo grande chicos bendiciones cuídense Jorge Vivaldo señoras y señores se pasó por los micrófonos de cadena tres otro lindo momento compartido aquí en la radio más grande y federal del país la central deportiva que nos han hecho un saludo que nos han hecho